Predicciones para el signo de Scorpio, otro de los que tendrá buenas noticias. La entrada del planeta Júpiter en su signo a partir de octubre parte este tiempo que viene en dos. El tiempo que nos toca vivir entre hoy y el 10 de octubre y el tiempo que Scorpio vivirá de ahí en adelante. Por tanto, el primero es un tiempo de preparación. Nos preparamos para las cosas que han de venir. En esa preparación podemos hacer muchas cosas, trámites, papeles, preparaciones, ir concretando los sueños, preparar una boda también, ¿por qué no? Se pueden terminar de casar o pueden pasar de una etapa, por ejemplo, de vivir juntos a formalizar la relación. También las Scorpionas que estén buscando familia, nos vamos a preparar. Las cosas importantes y buenas sucederán del 10 de octubre en adelante, pero recurriendo no solo a los astros, sino también al péndulo, tendremos una energía que pondrá los frutos necesarios para que la soledad se vaya, las tristezas se minimicen y rotemos y giremos hacia escenarios de mayor brillantez. La luz del sol va a aparecer en tu vida, querido Scorpio. Prepárate para las luces que vendrán.